Esta es la burgués En el final de la harvests en Uruguay, hoy estamos visitando Establecimientos Juanico, que es una de las grandes wineries en Uruguay y estamos aquí con Santiago de Icas, que es parte de la familia que own esta winery. Santiago, ¿puedes decirnos un poco sobre la historia de la winery y qué hace Juanico especial? Sí. En Juanico hay una larga historia de producción de wine que tiene más de 200 años y la actual winery, mi abuelo creó en 1979 y se retiró y ahora mi padre está ejecutando la winery con mi ayuda en la producción y también en el departamento de expo. Es importante decir que lo harvamos todo en la mano, lo hacemos mucho trabajo en las vinagas. Aquí puedes ver que las grapes no tienen las leves en entretenimiento, que son todas las hermosas. Y luego toda la selección de las grapes, como puedes ver en la winery, que seleccionamos la vaina a la vaina para asegurarnos de que no hay partes verdes que van a entrar en las tancas. Así que los aromas y sensaciones son muy negras, muy limpios, y para expresar mucha intensidad de fruta y una buena descripción. ¿Cuál es el tamaño de la producción que tienes en Juanico? La producción total es alrededor de 7 millones de litros por año. Nuestro mercado principal es el mercado doméstico y nuestras exportaciones son entre 15 y 20% de nuestra producción. Nuestro mercado principal son Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Polonia y China. Pero exportamos más de 26 países. En este coro de burgueros hoy te puedo pintar, de miles de colores tu oscuridad, con tu burgués, tu tangués y tu rock and roll. Esta burgués tiene aguante y no va a aflojar, esta burgués está delante y de corazón, y te brinda tu sombra, tu grise, tu oscuridad. ¡Viene como es!